Ramón Antonio González Paulino denunció este jueves que por segunda vez desaprensivos penetraron a su vivienda logrando sustraer varios ajuares. La situación es que ahí en Vitevalle están acabando los tigres, había muchachitos que andan por ahí usando vicio y están metiéndose a la casa, arrasando con todo. Entonces yo salí como a las 5 de la mañana para el mercado a trabajar y se me metieron y me robaron la lavadora, las dos baterías del inversor, dos pares tenis nuevecitos y un cargador de un celular me llevan y otras cuantas cosas. Asegúralo tienen en zozobra pues la delincuencia ha tomado terreno en la zona, por lo que pide a las autoridades mayor patrullaje policial en el sector de Vitevalle. Que se den la vuelta por ahí por lo menos de madrugada que es que más atacan y que traten de corregir esa situación porque uno que vive trabajando para comprar sus cosas, con sacrificio y venga otro día a los robos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.